En nuestro Valle del Cauca El Centro de Eventos Valle del Pacífico ha sido un actor fundamental para el desarrollo y la promoción del Valle del Cauca y de la ciudad de Cali. Conjuntamente con Inves Pacific, la agencia de promoción de inversión, somos aquellos promotores, aquellas entidades que están velando por promover y por posicionar al Valle del Cauca y a Cali como uno de los destinos claves para los negocios y para las inversiones. Sin lugar a dudas, una ciudad como Cali merecía desde hace mucho tiempo contar con una institución y con un recinto de talla mundial que permita de alguna manera tener esa dotación de ciudad que facilite y que sea un espacio de convergencia para los negocios en la región suroccidente y en Colombia. Felicitaciones al Centro de Eventos Valle del Pacífico por este nuevo aniversario. Para nosotros en Inves Pacific poder trabajar de la mano de ustedes en la promoción, en esto que nos apasiona, de vender a nuestra región ha sido grandioso. Para nosotros es motivo de orgullo saber que contamos con ustedes para posicionar al Valle del Cauca como una región de talla mundial. Muchas gracias por todo el apoyo que venimos recibiendo de ustedes y este es mi recinto. Soy Valle del Cauca y en nuestra Cali del alma siempre habrá un motivo para celebrar... ¡Gracias! ¡Gracias!